¡Feliz estaría en el Mundial, después de tanta polémica, tanto malos comentarios, malas vibras de la gente, pero igual todo chévere! Estamos en el Mundial con Cevitas y con Adrián, así que ahorita pasaba Israel que estaba haciendo primero. Y felices, estamos con una buena selección y los trajes estuvieron fuertes, el gato estaba estornando, los palos estaban increíbles. Pero igual ahí pudimos hacerla bien con Cevitas, nos sembramos bien en la primera ronda, nunca bajamos el cuadro principal. Y terminó ahí la serie, aquí en Tres Cruces, con un par de honones, de Mariano Sebastián. De ahí estuvieron los trajes aquí de Tres Cruces, tuve suerte, un par de bolas y metí un par de aeros 360 buenos. De ahí me metí un par de aeros que casi la saco de un par. Y feliz, te digo que estaba en el Mundial, ya quiero estar en Costa Rica, por allá ir pensando. Ya ahorita solo pensar en Costa Rica y de ahí pensar en Puerto también, para esquivar ese puerto. Sí, la ola de Pleihermos es increíble, yo he estado, gracias a él, he estado ahí como tres veces, es increíble. Un beach break perfecto, así, perfecto para volar, comienza con un tubazo, si la ola es doble o si viene una ola buena, o sea, la buena buena es un tubazo en la parte de atrás. Y ahí se cierra con, como que la espuma es diferente aquí, aquí la ola revienta más así, allá como que revienta la ola aquí y la espumita acá. Es como que, es mejor para volar hacia adelante, mucho más fácil, porque aquí la ola revienta así. En la sección de abajo está mucho más fácil para aterrizar los aéreos. Así que vamos a ver, hay que ver qué pasa, ojalá que nos vaya bien. Tengo pensado ahí un par de aéreos, unos aéreos extra 60, unos aéreos normales, aéreos sin grafo, un grafo. Y ahí, si se puede y sale una ola buena, un kerrupa ahí, si sale bien, hay un hit bien difícil, hay que hacerlo, ¿no? Sí, ansioso de llegar aquí desde México, Puerto es increíble. Y me siento distanciado porque he estado practicando bastante aquí en Ecuador. Aquí en Ecuador yo en Las Buenas he practicado toda la temporada, hemos sacado buen purge también, entonces me he visto bien en los tubos, ahí como si me entiendes todo, entonces creo que estoy practicando bastante. Y sí, yo he estado antes en Puerto, Puerto es increíble, es una ola, es un tubazo, ahí solo es con tu round pin de frente al tubo, es un campeonato de tubo, lo que diría. Y termina la sección también para hacer una maniobra, pero lo principal es el tubo. Así que yo creo que el IJ, ese campeonato sigue más, pero también entonces de ahí es una buena oportunidad para salir adelante en el plano internacional, ya que me estoy, ya que te chocas por todos, los Estados Unidos, los australianos, sudafricanos, brasileños, peruanos, chilenos, todos. Entonces, creo que este campeonato aquí va a ser bien fuerte en México. Van a estar las olas buenas, ha sido buena temporada, ha habido buenas olas en México, y agosto es un buen mes para México, ya que el late cierra casi siempre upshorts, así que es una buena oportunidad para salir adelante. Yo creo que el tubo que me falta, he estado en Tiajuku, pero me falta un buen tubo en Tiajuku, en Tiajuku, este, y he estado en Hawái, pero me falta un buen tubo de Backstreet en Pipeline. He tenido buenos tubos en Backdoor, los mejores tubos de mi vida creo que me los metí en Backdoor, pero igual, como te digo, Pipeline es Pipeline, abre mucho más que bastantes olas, y la verdad que sí, me quisiera meter un tubo parado en Pipeline y en Chopper. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!